Descubre el impactante secreto tras la contratación de Paul Maskell en Gladiator 2. Desvelamos el impactante secreto tras la contratación de Paul Maskell en Gladiator 2. Prepárate para sumergirte en los detalles de esta increíble historia. ¿Quién es ese? En medio de la expectación por la secuela de Gladiator, la incertidumbre se apoderó de nosotros por la huelga de guionistas y actores. Quedan varios meses para saber qué pasó tras la muerte de Maximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Sin embargo, no nos quedaremos con los brazos cruzados. Desvelemos cómo Paul Maskell llegó a encabezar Gladiator 2. La ausencia de Russell Crowe, quien dio vida al icónico Maximo Décimo Meridio en la primera entrega, generó dudas sobre su participación en este nuevo proyecto. Pese a ello, los periodistas no han dejado de ayudar al actor neozelandés con preguntas sobre la secuela. En Closso Crowe reflexionó sobre la situación, admitiendo que recordaba los días en los que rodaba, Gladiator, con cierta melancolía y era mucho más joven. Paul Maskell, con solo 27 años, se perfila como el candidato perfecto para liderar Gladiator 2. Paralelismos intrigantes entre Mezcal y Crowe, ambos trabajaron con Ridley Scott poco después de recibir sus primeras nominaciones al Oscar. Ambos tienen acentos distintivos y trabajaron en producciones en Oceanía. Además, ambos actores han dedicado tiempo al gimnasio para prepararse para sus papeles, aunque parece que Crowe se saltó eso por un tiempo. Sin embargo, el físico de Mezcal no es el único factor que le valió el papel en Gladiator 2. Al igual que su antecesor, la apariencia física jugó un papel fundamental. En una entrevista exclusiva con Rorari, el ejecutivo de Paramount Pictures, Brian Robbins, reveló cómo se tomó la decisión de contratar a Paul Maskell. Al contrario de lo que podríamos pensar, el factor decisivo no fue su destacada interpretación de un primer padre devastado en Aftersun, ni su trabajo anterior en la serie Normal People. Sorprendentemente, el punto de inflexión se interpretó en la enésima versión de una obra teatral icónica, un tranvía llamado Deseo. Robbins no rehuyó los esfuerzos y envió a las altas directivas de Paramount para mostrar en vivo al prometedor actor en acción. Mezcal dio vida a Stanley Kowalski, el mismo papel que llevó a la fama a la leyenda Marlon Brando. Al igual que Brando, Mezcal abrazó la sensualidad de su personaje, Stanley, quien desarma a la risueña Blanche Du Bois con su magnetismo. Pero su influencia no se limitó solo a ella. En los momentos cruciales en que el personaje de Mezcal se quita la camiseta, el teatro se carga de una electricidad palpable. Según Robbins, las mujeres del público dejaron claro su entusiasmo, y él confesó, las reacciones del público femenino fueron claras y contundentes, lo que nos hizo pensar, tenemos a nuestro hombre. Su actuación en un tranvía llamado Deseo y su capacidad para cautivar al público con su carisma y sensualidad resultaron ser los ingredientes perfectos para asegurarse un lugar en esta apasionante secuela. ¿Crees que Paul Mezcal es la elección correcta para protagonizar, Gladiator Dance? ¿Qué pensaste de la ausencia de Russell Crowe en la secuela? Si amas el cine tanto como a nosotros y quieres estar al mismo tiempo con todas las novedades y curiosidades del mundo cinematográfico, no olvides suscribirte a nuestro canal CinePack para no perderte ningún contenido. Dale me gusta, comenta tu opinión sobre Gladiator 2 y mira otros videos aquí en el canal sobre el mismo tema. Gracias.